Y el cotillón Twitty con las cosas de la escuela ¡Uy! ¿Quién viene acá, chicos? Fíjense, hay piñón fijo ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Claudito! ¿Bien? Acá estamos, Claudito Acá estamos todos ¿Piñón fijo usted? ¿Piñón fijo? ¿Qué va a ser? ¿Piñón flojo, no es? No, no, no Piñón fijo, el auténtico, entonces Piñón fijo, fíjense acá Ahí dice piñón fijo Chicos, fíjense, el amigo de todos los chicos Ahí está, mire la cantidad Mirá la cantidad de chicos, vengan chicos Vengan acá, cotillón fijo Ahí está GTAG, piñón fijo Vengan, acérquense, déganme un beso Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está con piñón, ahí está, mire estamos A ver todos si se sabe en esta Ra, 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 ra Da, ra, ra, ra Ahí está Qué impresionante, muy bien Cotillón Twitty Tiene a piñón fijo Quieren hacer, ahí ¿Qué es el Claudito Costa? No, lo des... ¿Quién es ese? ¿Ves cabrito... ¿Ves? No, ese es Twitty ¿Dónde estamos? En Twitty ¿En Cotillón Twitty? Entonces, ¿qué te está diciendo Cabrito? ¿Ustedes quieren hacer las compras para la escuela, Piñón? No, vine a promocionar todo lo mío en la parte de Cotillón Tenés toda la línea completa mía, ¿eh? Así que, vengan acá La mía y la de Cabrito Claro que sí, claro que sí Bueno, ¿qué tenemos de Cotillón en... Lo que es Piñón Fijo? Piñón Fijo tenés las invitaciones Con mi cara Tenés el póster con mi cara Tenés lo que vos quieras Es el póster, escuchá, mirá esta, mirá Ahí, ese es el póster El póster de Piñón, papá La guita que estoy haciendo con él Por favor, por favor Bueno, el Cotillón Twitty, por supuesto Tiene todo, todo de Piñón Fijo Entonces, cuando piense en Cotillón Y en Piñón, piense en Twitty Ahora, vamos a despedirnos, chicos, dale